Pásanos en tierna y salud, hoy vamos para Markel, Paisa y Primo Aos 3 de Teguita, se llama El Ciudadense y continuamos con la música del Grupo Sierra Ahí nos pueden que tratar de ver ahí, el grupo Sierra Nevada Ahí nos pueden que tratar de ver ahí, el grupo Sierra Nevada Ay mamá por Dios, por Dios borracho Que me siga bailando amor, que me toquen el cariño Después el niño perdido y por último el torito Pate de arco, huevo de rico, ay ya no Ay mamá por Dios Que me siga bailando amor, que me siga bailando amor, que me siga bailando amor Me dicen enamorado pero de eso no lo digo A mí me dice el nido, que quiero pero con suerte Y aunque vives en tu lugar, no caminan por la muerte Ay ya ya Ay mamá por Dios, por Dios borracho Que me siga bailando amor, que me siga bailando amor, que me siga bailando amor Ay mamá por Dios Y seguimos a batería esta tarde, el grupo No me siga bailando amor, que me siga bailando amor Y seguimos a bailando amor, que me siga bailando amor Soy del Valle de Sinaloa donde se rompen las olas Y vosotros me quedas sola y yo no tengo marido Cuando es tanto prometido cuando resulta volar ¡Vaya! Ay, no, por Dios, por esto borracho, ay, no Que me siga la atapora y me tocan el marido Después el lío perdido y todo el último antorito Pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, queremos saberlo por aquí